En casa de Ñamense Y cuando llegaba Estela También se formó el Ben-Ben Que mulata sandunguera Esa mulata Para mi comadre Peter Allí en esa basanza Allí llegó el pájaro de Temito Bienvenido Que viva Estela Y también las cibornenas de la Panti Se formó Aramay, Lamar, Esperanza, Isabel y Claudia Cibopancheras Se formó, se formó De corazón Se formó la rumba Se formó, se formó Se formó la rumba Así se llama La rumba en tela se formó Se formó la rumba Se formó, se formó Se formó la rumba Vamos al palchochito de la Panti Baila Rosita Baila Fónico de la Ramos Villa Se formó, se formó Se formó la rumba Se formó la rumba en tela Todo rumbero bueno Y los que no se me quedan afuera Se formó, se formó Se formó la rumba en tela ¡Qué bonito! ¡Qué bonito dice! ¡Dale sabor! ¡Allí vamos amiga Luisa, bienvenida! ¡Para el sonido de la roca en la Panti! ¡Mi compadre la roca! ¡Allí buen maíz! Desde el despito Sonido que es vangor ¿Cómo dice? Allá para allá en la Pantilán En la calle Agua Caliente ¿Cómo se llama? Se formó, se formó Se formó la rumba en tela Aquí iniciamos DJ Magi Se formó Se formó Y dice Se formó, se formó No se asuste que no pasa nada La banda de Ranchito Anunciando su llegada Ahí llegó la Ramos Villán Ahí va Se formó Para Carlos y Marco Para Manuel y la banda De la privada Beltrán Ahí va Baila por dos Ahí va Se formó La rumba Ahí llegó el chándor Sigo Panchero Desde Pito Tancosaco Al pan Lo baila Juanito Lo baila Rosita Se formó La rumba en tela Un chorizo Una maqueta Se formó La rumba en tela Para el famoso chiquis El limpona Sigo Panchero Ahí llegó el Tusa Y el Quiro Llevan las cabezas cantantes Esta noche Vamos Horacio La rumba en tela Se formó La rumba en tela En la central Vamos a Baila Zabaleta Baila Zabaleta Para mi niña Vicky Para la famosa China Lucas Zanoma Llevan las cabezas cantantes Levan los locos Llevan las cabezas cantantes El oso gato Muñiz El niño El chalo y el piporro Se formó Se formó Se formó Se formó Se formó La rumba en tela Ajá La 425 Se formó La 21 de San Miguel La CPN Agrícola Chupacabras, Negros, Lalo Oye Beto Se formó Se formó Se formó Lalo Esto sí está sabroso Caballero Dulce como Se formó La rumba en tela Se formó Se formó Esta noche Para mi chamaco Jesús Se formó La rumba en tela De la calle 13 La patineta Ajá Sonido Sibonet Que qué Sonido Sibonet Se formó La rumba en tela Sicarios Vamos a Cosar Tu veledera Es el sicario De la central De Apazos Y Dios Sabe La cubaña Se formó La rumba Hueva ya Para el topo Sibonet Y Griselda Amor Si boconero Entonces abasta De que usted De acuerdo Para el chuchito Para el chuchito Malvin Axel Qué bonito Qué bonito Y qué es ahora Todo listo ya Dios mío Que nos acaba la vida Diez años La mafia loca El loco Diz de la huaca Para el oso El gato Y el buñiz El rollo El de lujo Se formó El niño Capuño Se formó La rumba En tela Esta para mi chamaco El cholo Violeta De mi morro Como dice Se formó La rumba En tela Para la banda De discos Gori Apaguen las luces Dejen de bailar Que el marino Y los sonidos locos De Tepe Que te vayan a apoyar Se formó La rumba Ajá Vamos a Vamos a Ahí va el rol De mi alcalde Superfanta M16 Cipo Pachero De corazón País Sonido Cibonet Dice Para el cordo El bomba De la party Cibonero Silla Soy Cibonero De corazón Ajá Ahí va la gente De San Martínito De la guapa Puebla Se formó Se formó Se formó Vaya rico Para Gabriel y José Gabriel y José Para la Regina La Huergue Y San Martínito Que se quedaron En el de Pito Esto sí está sabroso Para mi chamaco El tímido Hermano Rosario Se formó Se formó Se formó La rumba Ahí va Todo aquel Que llegue Tanto Que van los papis De la party Se quedaron Fuera Se formó Se formó Para la banda Ciborretera De Ranchito Ramos Villani Diabólico Y Villagi Cucu y Gaturra La máxima autoridad Se formó La rumba De la De la De la